Ahí baila en la cumbia, en la cumbia seretiana Ahí baila en la cumbia, en la cumbia seretiana ¿Qué es esta canción? Un día hay que ponerla ¿Qué te parece esta canción? Un día hay que ponerla completa ¡Oba! Hay niveles para todo, pero como este ninguno 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 Ahí baila en la cumbia, en la cumbia seretiana Ahí baila en la cumbia, en la cumbia seretiana Aquí al Abraham, en la cumbia, en la cumbia seretiana Aquí al Abraham Bienly aquí al Abraham Ahí baila en la cumbia, en la cumbia seretiana El papá de los pollitos, perraquitos, Nancy Plus El papá de los pollitos, perraquitos, Nancy Club El papá de los pollitos, perraquitos, Nancy Plus La música de la costa atlántica Rompiendo los esquemas de la música grabada en México Rompiendo los esquemas de la música grabada en México El perraco de ultramar, Nancy Plus El perraco de ultramar, Nancy Plus Nace Zónito Nancy en 1979 En la colonia Romero Rubio, B.F. Ahí va en la cumbia, la cumbia seretiana 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 Baila la muchacha, la muchacha monteriana Baila la muchacha, la muchacha monteriana Discos y sonido Nancy Desde la ciudad de los palacios Para el mundo Discos y sonido Nancy Desde la ciudad de los palacios Para el mundo En las tornamesas, aplicadores Y mezcladoras DJ Cusito Plus Ahí baila en la cumbia En la cumbia seretiana Ahí baila en la cumbia En la cumbia seretiana Baila la muchacha La colonia Romero Rubio CDMX Ciudad de México Atención Chilangos y Poblanos Está contigo Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Si, 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 si Cien por ciento cumbia Cien por ciento cumbia Cien por ciento cumbia Niños La clase va a comenzar Con su maestro Nancy Plus Niños La clase va a comenzar Con su maestro Nancy Plus ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!